Hola, ¿qué tal? Yo soy Adriana y bienvenidos a Baila Lina. ¿Quieres aprender el nuevo tren bellaquita de Anita? Pues quédate viendo este video. Empezamos entonces. Mi mano derecha abajo y subo. Y lo mismo hago con mi mano izquierda abajo y subo. Y mantenemos las manitos a la altura del pecho. Vamos a hacerlo con un tiempo de 4 y 5, 6, 7, va. 1 y 2. Eso es. 5, 6, 7, va. 1 y 2. Ahora, ya que tenemos este paso que está súper facilito porque ya lo hemos hecho en otros trens anteriores, vamos a cruzar. Cruzo, abro, ¿sí? Cruzo, abro. Cruzo, abro. Solamente lo hacemos una vez, pero lo estamos repitiendo varias veces para poder tener el paso al 100%. Vamos a juntarlos entonces paso número 1 con paso número 2. Y 5, 6, 7, va. 1, 2, 3, 4. Ahora, ya que terminamos con este pasito, hacemos pa, pa. Eso es. Y ahora, cruzamos nuestras dos manos y vamos hacia atrás. Mano izquierda se queda en mi cabeza y mano derecha pasa por aquí y sube por acá. Bien. Creo que lo expliqué muy rápido. Vamos a hacerlo una vez más. De todas maneras, si tú quieres tomar la clase un poco más lento, tenemos la opción de YouTube que puedes retroceder el video y ponerlo en la versión más lenta, que vendría a ser la de 0.75 para que puedas tomar la clase así, suavecito. De todas maneras, aquí practicamos el tiempo que sea necesario para que puedas aprender junto con nosotros. Vamos desde el inicio entonces. 6, 7, va. 1, 2, y voy hacia mi izquierda, regreso y hago pa, pa, golpe. Ahora, llevo aquí mi mano izquierda se queda en mi cabeza, la de aquí pasa por mi pecho y vuelve a subir. Cuando volvemos a subir simplemente ya bajamos la mano izquierda, estamos aquí, eso es, lo mantenemos aquí, bajo y luego subo. Muy bien, vamos a juntarlo una vez más desde el inicio para poder bailarlo juntos. 2, y 5, 6, 7, va. Tuk, puk y pa. Ay, perdón, y yo. Vamos del inicio, 6, 7, va. 1, 2, cruzo, abro, pa, pa. Salgo, salgo, salgo y quedo. Eso es, muy bien. Entonces, ahora dices, tú, voto. Muy bien, de nuevo, dice, tú, voto, porque hay que esperar un tiempito. Volvemos a hacer lo mismo con las manos, cabeza, pero llevamos ahora hacia atrás y quedamos de espaldas. Repetimos una vez más para poder marcarlo muy bonito. Terminamos aquí, ¿cierto? Dice, tú, voto, malo y terminamos de espaldas. Ahora, aquí hay dos maneras de poder hacer el pa, pa. Puedes hacerlo pa, pa, pa o puedes hacerlo 1, 2, 3. Ya el movimiento que quieras hacer en ese momento ya depende de ti, como tú lo sientas, como tú te mueves. Cada uno de nosotros vaya totalmente diferente, así que bueno, le puedes meter tu estilo. Vamos a juntarlo todo desde el inicio. 5, 6, 7, va. Tú, 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 pa, pa. Tú, 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 tú. Pa y pa. Tú, voto, regreso y llevo. Tú, tú, tú. Eso es. ¿Ya lo tienes hasta ahí? Un repaso más. Vamos a hacerlo una vez más, contadito con números, como una clase normal de baile, para que puedas tener en cuenta en qué número yo me muevo para acá y en qué número me muevo para allá. ¿Ok? Y 5, 6, 7, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 y 7. 1 y 3. 5, 6, 7, 8. Eso es. Ahora, ya que terminamos con ese pasito súper fácil, vamos a botar y amarlo hacia atrás. Pa y regreso. Con fuerza. 6, 7, va. Pa. Eso es. Si quieres puedes hacer como que aquí o también simplemente botarlo. Llegas. ¿Ok? Hacemos una pequeña onda y regreso. Esa pequeña onda la hacemos rapidito. Tu, cu, tu, cu, pa. Eso es. Ahora, puedes usar también las manos para llevarlo hacia adelante o simplemente usarlo acá o usar también los brazos. Bien, vamos a darle a la espalda. 6, 7, va. Botas. Tu, cu, tu, cu, pa. Y regreso. Rapidito. ¿Por qué? Porque el siguiente paso vendría a ser 1 y 2. ¿Ok? Vamos. 6, 7, va. 1 y 2. Ahora, volteamos un poquito la cadera y sacamos cola. ¿Ok? Juntamos entonces los pasos desde la espalda. Espalda. Y 5, 6, 7, va. Voto. Tu, cu, tu, cu, pa. Y 1, 2, 3. Ahí estamos. Un poquito más lento. Y 5, 6, 7, va. Voto. Y tu, cu, tu, cu, pa. 1, 2, voto. Ahí. Ok. Vamos a hacerlo desde el inicio para recordar qué es lo que hemos aprendido, profesora. Ahora todos están escuchando a grillos. ¿Qué hicimos desde el inicio? No se preocupen porque aquí vamos a practicarlo las veces que sea necesaria para que puedas aprender y estar listo para grabar tus tres. Ahora, oh, importante, muy importante, no olvides suscribirte a este canal para que nosotros podamos seguir subiendo nuevos videos. Además, déjame en los comentarios aquí abajito qué nuevos trends quieres aprender. De repente quieres aprender de la Rosalía, de Raúl Alejandro, de Ariyang, de tus artistas favoritos o también de tus tiktokers favoritos. ¿Sí? Déjame en los comentarios aquí abajito, dale click también a la campanita para que seas el primero en aprenderte todos los nuevos tutoriales que están de moda en tiktok. Vamos entonces a hacerlo desde el inicio. Y 5, 6, 7, va. 1, 2, 3, 4, cruzo y pa, pa. Voto y cuello abajo. Eso es. Tu, voto. Cabeza atrás. Tu, tu, tu. Esa. Volteo con fuerza. Onda. Y qué. 1, 2. Aquí abajo. Ahora, vamos a juntar las manos y abrimos. ¿Ok? Entonces, yo hice pa, pa, aquí. Cruzo las manos y llego acá. Porque para terminar, hago arriba, arriba, abajo, abajo. Y si tú quieres, puedes seguir bailando. Muy fácil, ¿verdad? Vamos a hacerlo entonces desde aquí para recordar los pasos anteriores. 6, 7, va. 1, 2. Voto, caderita súper coquetones. Llego. Arriba. Arriba. Costado. Costado. Y puedes seguir bailando si tú lo deseas. Y hasta ahí hemos llegado con este nuevo tutorial que está en tendencia. Terminen de aprender este tutorial de aquí. Y vayan, corran, corran a grabarse en sus TikToks. Y le quedan como Baila en Línea. O también como Adriana Reina para poder compartirlo en nuestro Instagram. Y en nuestras demás redes sociales como TikTok. Así que vamos a hacer una pasadita más desde el inicio. Y luego lo practicamos con música. Vamos entonces. Y 5, 6, 7, va. 1, 2, 3, 4. Cruzo y pa, pa. Saco la manito. Cuello abajo. Tu, bot. Mano y pa, pa, pa. Volteo. Onda. Regreso y 1, 2, 3. Mano y pum. Y pa. Abajo, abajo. Y puedo seguir bailando con mucha actitud. Ahora sí, vamos con... Vamos entonces. Mucha actitud. Pa. 1, 2, cruzo y pa, pa. Suave. Cuello abajo. Y tu. Volteo. 1, 2, 3. Pongo. Pa, pa, pa. 1, 2, onda. Arriba. Pa y pa. Abajo, abajo. Muchísimas gracias por tanto amor, por tanto cariño. Los quiero a cada uno de ustedes. Y no se olviden de que aquí su Miss Agri siempre estará para ustedes respondiendo cada uno de sus comentarios para poder seguir juntitos con una comunidad tan bonita de lo que es el baile. Un beso para cada uno de ustedes. Los quiero. Voy. Voy. Gracias.